a ver modemoto modemotos 3 no modem, de mod no de modem es que parece estante a ver esto nos ha hecho muy piros ahi, quemándate a ver godrider modem fargan esta esta es que llegamos con todos los putos turlos que hay bueno wiki a ver esto es un glitch ah que no hay turulos han desaparecido que haces un normal he petado chaval encima que llegaba es que eres bobo ha petado todo yo tengo turulos todavía yo no yo tengo turulos aquí en serio madre mía como se te han ido los turulos cuando he reiniciado yo no veo turulos yo tengo todavía a ver tengo ahí dos turulos pero vas por el lado y ya está a ver no llego tío ha llegado que es esto tío cojones donde estas estoy en la plataforma no no donde vas ha hecho la gruña a ver la gruña deja de esperar mi hijo no yo que se intenta que malo eres por aquí para aquí para aquí para aquí para aquí para aquí para aquí nooo hostia electricidad tuve mayor amigo mira lo que hay ahí espera mira lo que hay que hacer relajate un poco majo es que eres tonto es que eres un niño rata tu eres rata tu y en persona no voy a hacer lo mismo que tu que malo posible tu que no a ver a ver no que malo eres tío eres todo el bueno eh por esta cabeza tu que parece yo que soy un puta peli a ver hijo de puta nooo en serio cago en la puta a ver wiki tonto que haces que 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 coge mi moto coge mi moto que va mejor a tu subnormal que no me insultas tu no pero que coño haces me has insultado tu a mi hay salida uy si es que eres malisimo no te hagas la cabeza no te hagas la cabeza que que respawn fail tu respawn fail ojalá te salga así tal rata hija uff uff menos mal vamos que es esto no se llega tu no se llega vamos casi me ha gozo el tirón tu a ver a ver voy hay que empinar la moto si no la empina empina la moto hijo empinas mucho no si empina la moto empinador que hace que hace que hace que hace oh me ha caido encima gilipollas toma con toda la rueda este es tonto me ha caido me ha tirado hay que hacer ah coño hay que ir por aquí por el lateral donde vas deja de poner mierda piensas que no te estoy viendo tío vamos a ver hay un respawn fallido eh vamos a vamos por donde hay que ir tu por los sacos esos de ahí por esos de ahí mira por esos de ahí que haces un normal como te pille hijo vas a pillar como un conejo no lo mas rapido alex que llevamos 6 puntos y son 44 hola alex que llevamos 6 puntos y son 44 que llevamos 6 puntos y son 44 hijo pareces mi madre vamos llegamos me cago en la puta que no llego llegamos yo me hago esto como quiero un wallride un parkour no llego macho como no vas a llegar a ver no me llego a la moto tío si es andando lo mas que te queda esto el rato no me llego a la moto tío jodete que no te llega a donde si no hay que soltar a ningun lado ya fail tío vayas carreras que pone esto mira ve que tonto se quede todo el rato en serio hay mas pero como no es tan malo osea rales tu eres tonto si te estoy viendo que tienes que ir uno por uno a ver no eso puede ir 2x2 no funciona como me vuelvas a matar hijo no te voy a matar ni una vez uno por uno a la baja del siguiente y a la llave al tirón tronco que pesado bueno tío bueno tío que es mio como se enfada el chico es y esto que es total bugger total bugger tu que es esto tío un burger vamos madre dios vamos vamos ahora si que no llego tu aquí me tienes que dejar tu moto si por ahí vas claro si pues entonces vete pasando de la carrera hijo yo estoy abajo pues yo estoy arriba todavía fíjate que no puedo pasar esto mira es que hay que ir despacito tío hay que ir despacito tronco madre mía despacito no se llega chaval voy a hacer un hombre bomba tu a ver a ver a ver a ver señores hombre bomba no llego tío jajaja mira mira un hombre bomba tu vale a ver espera tu un momento a ver el hombre bomba estoy concentrado eh concéntrate hijo sí yo estoy aquí jugando con un hombre bomba hostia donde esta el hombre bomba tu mire por donde madre mía tu que no llego como no vas a llegar Dejame tu moto a tu Toma El hombre, tu te has suicidado Toma tu moto Es que estoy abajo ya Unos gilipollas tu Que hijo de puta si te lo estas pasando cerdo de mierda Es que me das un asco Pero que no me estoy pasando nada Eso te pasa por tramposo Te esquivo una mina que malo eres tu Si? Te esquivo todas las minas que quieras Ya lo sé Tu deja tener que llevarla Baja, baja Ve a la prueba Que intenta Esta muerto como un tonto Que haces ahí abajo flipao Yo no le he ganado la carrera ¿No le he ganado la carrera? Que estoy intentando bajar pesao Que malo es Vale yo voy a ganar la Que cojones como que se coge Este punto? Este de arriba el punto Este punto como cojones se coge Como cojones se coge Como cojones se coge ese punto? Tienes que bajarte la moto Que hace? Que tonto eres Que tonto eres Que hijos de puta Que hijos de puta Ese punto tu? Como se coge? Tienes que venir para hacer una técnica ancestral tu Solo la he hecho con Blaster una vez A ver cuidado La llamamos La rampa humana Madre mia que original esto Si 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 Pero es que hay que hacerlo Alex Hay que hacer la rampa humana Alex Vamos Madre que hostia Alex hay que hacer la rampa humana Tienes que venir aquí macho No no pero yo no hago rampa humana eh Si si tienes que hacer la rampa humana eh No no lo voy a conseguir yo Que no que no Que si que si que tienes que venir Que digo yo Que no que no Vamooos Pero no te salgas pa la derecha Ostias Madre mia que malo es esto Aunque igual se me subo a la moto Asi de piado eh Ah hay que coger Eh a ver Tienes que cojarte de la moto tu Uy te pisas en que no Uy 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 estas? Tienes que cojarte de la moto tu Si ya lo he cogido has flipado En serio? Si eh Me voy chacho Tu no lo has cogido? Si por Ah Eh Hasta luego Alex Hasta luego Alex Ah Madre mia que malo eres tu Que asco que das tu Eres malisimo tu Voy con toda la rueda pinchada Mira 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 haciendo el drift tu Das un asco tu Mira 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 como voy tu Mira 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 Olo 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 Todo el drift tu No para esto eh Pero que llevas dos? Una a una Cual? Fijate estoy cogiendo todos los puntos con la rueda pinchada chaval Que? Mira llevo las dos pinchadas Hola Alex Fijate como voy chaval Me voy a pasar la carrera así tu A ver Mira 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 No te Ooooo Que intentas tio Porque tienes el casco Si no te hubiera reventado 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 Que malo es con los C4 Es que no he visto persona mas mala eh Si 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 Eeey tu Hola ¿Donde vas loco? Si ha llegado tu moto Ha llegado mi moto Tu cuerpo no A ver señora Que te es el medio guarra Oye no te lo decís las señoras tio A tu madre Nooo Cuidado eh A ver Me piro Como piro Es que se pira Cuidado eh Ojo 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 Estoy ya la pomeadisima de la carrera Cuantos puntos me quedan Ojo Me quedan nada tu Me quedan 5 Ya nada Vamos A ver Y ahora te atreves a esperarme tio Eres una rata Te atreves a esperarte Gilipollas Te atreves a esperarte Eres una puta rata colega Aquí te espero Madre mía me quedo la moto tu Aquí te espero tío Como arrosi tu Aquí te espero vamos Pero si te voy a reventar Que quieres que te haga Vamos te voy a cazar al aire Te lo juro por ti Si al aire Me voy a poner esta escopeta tu Y en cuanto vengas al aire te cazo ¿Seguro? Te voy a hacer Viva 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 Y muerto al aire ¿Seguro? Yo creo que si ¿Que haces tonto? Uy jejeje Se me ha abrido la minita tu hombre Madre mía tu Me podías haber cazado al aire pero ya no Porque Se me ha caído el bolsillo tío Jejeje Madre mía otra mina tu Que la esquivo como puedo Se me ha caído el bolsillo tío Las minas jejeje Tienes que venir rápido y al aire Hola Uy uy Se me ha caído otra Jejeje Jejeje Te va a caer la cabeza ahora no sé Jejeje 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 Jejeje